Volvemos para contarles que un perro de monte, un mono nocturno y un perezoso fueron recuperados por la policía ambiental en el Quindío. Las especies habían sido entregadas voluntariamente por personas que las tenían. Los tiernos rostros de estos tres mamíferos compadecieron a los propietarios de fincas en la Tebaida, Quindío, que al verlos llamaron a la policía para que lo recuperaran. En el caso del perro de monte, es un individuo recién nacido del cual se desconoce qué pasó con su familia. Hacen entrega voluntaria de un perezoso, un perro de monte y un mono nocturno. El joven perro de monte, el perezoso y el mono nocturno pasaron a manos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para que se recuperaran en el centro de atención y valoración y posteriormente sean liberados. El llamado a la comunidad es evitar que las especies silvestres sean tenidas como mascotas. Cuando evidencien una especie silvestre o que no es de su hábitat, ponerla en conocimiento de la Policía Nacional para hacer el procedimiento de rigor a retornarlo a su hábitat. Las autoridades también confirmaron que durante los primeros meses del año en el Quindío se han recuperado 194 especies.